Bueno, seguimos aquí en la segunda parte del barrio Villaguerrero. ¿Cómo va? No, hasta aquí. Seguimos aquí en la segunda parte de Villaguerrero. Aquí dicen que también van a desalojar algunas personas que realmente han ocupado estos terrenos de manera ilegal. Así que estamos llegando, porque realmente por aquí en estos alrededores se va a construir una escuela de 18 aulas. El centro tecnológico. Veamos. Buenos días. Te pude ver hablando hace un momento con el señor gobernador vía telefónica. Nos gustaría saber qué sucede en el día de hoy aquí. Usted te está mirando. No, pero parate ahí, ¿por qué? ¿Eh? Está mirando. ¿Tú hablaste con el gobernador? No, no, no. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasará con esto aquí? ¿Eh? Bueno, tenemos el neto aquí enviado especial por la gobernación provincial. Vamos a ver qué sucede, qué va a continuar aquí en esta comunidad. ¿Qué procede del neto ahora? Vamos a ver. Chiquito, se va a limpiar toda esta área porque se van a usar para obras de militar de la comunidad. No tengo más, nada que... ¿Se va a limpiar en el día de hoy? Eh, una parte, señor. El señor Felipe se convirtió al lunes, limpiar, sacar todo el equipo. Y se le va a seguir, vamos a limpiar esta parte que está cercada. Eh, esa parte que está ahí, que pertenece al INVI también. Ok. Y el lunes continuaremos aquí con esto. Bien, gracias, neto. ¿Usted sabe, neto, si se dará a continuación a un proyecto que había de unir este barrio con la quinienta por ahí? No tengo conocimiento. contributions con la prática. ¡Gracias! 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 ...que pide, que pide, que pide. ...que pide... ...que pide, que pide... ...que pide... ...el perico, si me gusta, si me gusta. No sepa que con la gente... ...que conoces es Andalucía... ...que para que me mueva. ...no hay problema para que... ...es, para agua, vamos a cuidar... ...el que va a la hora de que hayos aprobado... ...y no hay problema para que hayas... ...porque no hay problema para que ir ...que para que lo, a la hora de que hayes aprobado... ...en negocio, a la hora de que hayas... ...se hacía para muerte... ...que habíalo aquí... ¡Suscríbete! 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 El que está al lado también es tuyo? El que está al lado es de Genele De Genele Lo compré una persona que se llama Luisa Él se lo vendió sin ni nada y ella contó Ok ¿Quieren? ¿Quieren? Yo no soy sueldo. Ven a la calle y ahí está allá. Yo estoy dispuesto a pagar. Yo tengo que pagar aquí. Yo sé que soy un amigo. Vete a la calle. Yo lo tengo. Yo no lo voy a coger. Yo tengo el número. Yo voy a coger. ¡Oiga! Está bien. Yo hechado. Yo hechado. Yo hechado. Yo hechado. Hechado. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto pago de la deuda? ¡70 mil! ¡Enero! ¡70 mil pesos! ¿Y cuándo tú habías invertido ahí en la construcción? ¡Casi 100 mil pesos! ¿Tiene vivienda? ¿Tiene donde vivir? Sí, yo iba a vivir ahí. Dios sabe que yo estaba haciendo eso para mudarme, para mudarme con mis dos hijos. Yo no tengo donde vivir. Pero nada, yo soy a la de Dios. Una pregunta. Cuando Genelita vendió documento que le había otorgado el INVI, que le había derecho a construir ahí. Un papel de... que le había recibido una carta. Una solicitud. Ellos me recibieron una solicitud y me dieron el recibito del INVI de que yo lo solicité. ¿Tú tienes alguna venta, me dicen, Yulisa? Sí, yo tengo una venta y un papel notarial donde dice que yo le entregué el 70 mil pesos. ¿A quién? A Danilo. ¿Danilo? Ok, ¿lo podemos ver ahí? Aquí, esta venta, él firmó donde... no era, pero tiene la firma de él. Dice Carlos Encarnación, es el nombre de él. Pero el apodo es Danilo. Ok. Aquí dice, acto de venta, bajo firma y... Bajo firma privada. Tengo también fotocopia de los testigos que iban a firmar, porque eso estaba en proceso. ¿Ya tú te comunicaste con él? No, parece que él está trabajando, porque él no está en su casa. ¿Cuándo tú le diste a él, Yulisa? 70 mil pesos. Ok. ¿Y la inversión que tú has hecho ahí? 45 mil pesos. Que por lo menos ellos debieron de notificarle a uno de que iban a hacer eso antes de venir. Porque yo creo que si Danilo dijo que iba a hacer lo que nunca se ha hecho, yo creo que no era a eso que él se refería. Así me dio la inversión. Eso es lo que nunca se ha hecho. Claro que eso es lo que nunca se ha hecho. ¿Qué tú le solicitar a esa autoridad de ahora? Ya quisieron... Que me devuelvan mi inversión. ¿Sabes qué? Y que me ubique en otro lugar. Porque yo estoy pagando alquiler 4 mil pesos. También entendemos que debe de bajar una orden directa del INDI, firmada y sellada por las autoridades incumbentes allá del INDI. Y aquí no se ha mostrado un documento. Ya sea que tengan la razón, o ya sea que el señor gobernador lo haga hecho melaganariamente, lamentablemente aquí hay un problema. Y le pedimos a las autoridades, a las autoridades, tanto policiales como militares, que sean cautelosos con eso. Muy cautelosos con eso. Porque no hay una orden que haya bajado del INDI, que nos puedan mostrar, que puedan avalar que esto es correcto. Ese solar de ahí, donde tenemos el taller de mecánica, hace 8 años, o 10 más o menos, que nos mudaron de allá del pueblo para acá. Y vino una comisión del INDI, midió eso ahí, que vino de allá. Y nos dijo que nos quedáramos aquí, que sacáramos la solicitud y que lanzáramos la solicitud. Las solicituds se han hecho, pero el INDI no contesta así, todo el mundo lo sabe. Así que yo quiero que, por favor, por favor, a las autoridades competentes, que sean un poquito más cautelosos y delicados con este asunto. Porque nosotros no caímos del cielo aquí. A nosotros nos trajeron. A ustedes en ningún momento les notificaron de que... Digo, según nos acaba de informar ahora mismo un empleado de la gobernación, de que ese espacio iba a ser utilizado en una obra que beneficia a la comunidad. Pero además nos acaban de informar también de que aquí hay gente ligada al gobierno, empleado, que está midiendo solar y amparado en el poder, en la buena relación que tienen. ¿Es cierto eso? Porque, bueno, de eso yo no puedo decirle nada. De lo que yo le puedo hablar es de ese solar ahí donde tenemos nosotros el taller. De lo demás para allá, porque exactamente cuando vino la comisión, ellos nos dijeron, claro, de ese coste del termido eléctrico para acá, es que a ustedes les toca y los vamos a dejar ahí. Ahora, de ahí para... La razón de ubicarnos ahí es porque allá abajo, detrás de la fortaleza, que es donde funcionaba el taller, que ahora lo tiene el hijo de Felipe, ahí abajo era que estaba funcionando el taller. Entonces, el síndico actual, en ese entonces, que era el señor Reinaldo, quedaron de acuerdo, él y el hoy oxiso, gobernador de aquel tiempo, en traerlos para acá. En esos vineros rompieron para acá, pero aquí nadie vino a meterse, porque aquí vino una comisión directa del INDI, a medir esos previos ahí. ¿Quitaron el taller de allá? Bueno, está trabajando el hijo de él, José. ¿Detrás de la fortaleza? Detrás de la fortaleza. O sea, que son dos personas diferentes. Su hijo, José, que trabaja allá abajo, y Felipe, el maestro. Porque Felipe casi no tiene tiempo allá, bregando con los asuntos de la guardia. Entonces, vamos a ver si con esto tienen un poquito más de cuidado, porque nos vamos a ir bien lejos. Toma un sabor. Yo no puedo. Hay 14 firmas del niño, no te pasa nada. ¡Miguito! ¡Miguito! ¿Tu sabes lo que es tumbar? ¿Tú sabes lo que es tumbar? Tumbarle a una persona que anda trabajando y que cuando tú llegues, que tú has hecho un préstamo, y que cuando tú llegues, tú lo que veas sean todos esos bloques. No sé cómo a esa mujer no le digas un yeyo y lo mató. Y van a tener en su conciencia estas autoridades, la muerte de ella, más que le tumbaron en su casa. Es lo único que yo te puedo decir, Kiko. ¿Tu nombre? La Mona Cortotó. Eso, Kiko, que esto es un abuso. Eso se llama un abuso de poder. Tumbarle en su casita a gente que con sacrificio cogen préstamos, cogen arreditos, cogen prestados. Y le tumban su casita así, porque yo quiero que tú me digas, Kiko, ¿qué van a construir ahí? Que tenían que tumbarle en su casita a esa profesora y a esa muchacha, que con un bloco en el día entero arreglando con cabezas, pudo levantar eso. Pero ese es el resultado de todo aquel que votó Morado. Y todavía no es nada, porque estamos empezando. Los que esperen el resto. ¿Tu nombre? Eso es el gobierno de Danilo, desalojando a los pobres. ¿Tu nombre? Josefina Sepúlveda. Eso está muy mal, me siento muy mal por eso. ¿El Kiko? Nada más eso. Eso estuvo mal, porque eso es de gente infelice, pero lo que el gobierno hizo, lo hizo. Yo no opino nada. Para nada. ¿Un abuso? Sí. ¿Y usted vecino qué dice sobre esto? No, yo no digo nada, porque yo no estoy enterado de lo que le... Sí, sí. ...de la trámite de eso, porque yo no vivo por aquí. ¿Cómo que no? ¿Cómo hemos abusado? Porque ya esos cuatro están perdidos ya, diría yo. Una compraron el solar, la otra la inversión, ¿verdad? Ah, sí. ¿No estábamos de acuerdo con eso? No, yo lo hicieron. No, yo lo hicieron. ¿Y ellos lo hicieron? Porque yo... ¿Tu nombre es? Soláñigo. Soláñigo. El gobernador tiene que saber, nosotros los motoconchos, estaba muy apurado por él. Y ahora, yo tengo la mujer mía, preñada, embarazada, ella está embarazada. Entonces, tengo una casita ahí. Si el gobernador lo va a mandar a romper la casa, tiene que avisar a la gente antes de eso. Claro. Entonces, nosotros, no tiene donde vivir, porque yo no tengo donde vivir. Porque lo único... La casita yo tengo ahí, estoy pagando el motor, voy a atender a la mujer mía que está embarazada, estoy pagando un donario. ¿Dónde viven ustedes? Vive ahí mismo, al lado de la escuela. ¿Y fue tocado eso ahí? ¿Lo desalojaron a ustedes? ¿Eh? ¿Lo desalojaron a ustedes? No. Entonces, el gobernador no dice nada, ninguna gente lo mandaron a romper la casa. Así no se puede hacer, porque nosotros los motoconchos, yo soy motoconcho, tengo que estar trabajando para pagar el motor, para pagar el donario, para pagar lo que debo a la gente. Estoy viviendo en una casita, de sin, que no tiene ni donde vivir. Si el gobernador lo manda a romper la casa así, ¿cómo que nosotros lo vamos a hacer? Y no tiene dinero ahora para abrir una casa. ¿Cómo que vamos a hacer? Eso no se puede hacer. El gobernador tiene que dar un aviso a una antes. ¿Tu nombre? ¿Estamos haciendo lo que nunca se hizo? Es lo que están haciendo lo que nunca se hizo. ¿Tu nombre? Mi nombre es Moreno Flores Plano. Yo eso me lo hago grande, porque esa mujer hizo sacrificios para hacer esa casa, ahí tumbársela así. Pero, la justicia es la pesada. ¿Su nombre, mi doña? Patricia de la Cura. Bueno, estamos viendo que hace un momento se habían retirado los miembros de la Policía Nacional y los vehículos pesados. Pero hemos visto que han retirado para atrás. No sabemos qué ha ocurrido. Volven para atrás otra vez. Parece que se le quedó algo. Bueno, estamos viendo nuevamente que han llegado de nuevo los policías, el ejército. Vamos a ver qué proceden en estos precisos momentos. Vuelve. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, estamos aquí en el hospital, el doctor Pedro Fernández, me cuenta que aquí tenemos al vecino Mené, quien ha fallecido, no sabemos las situaciones, qué le pasó a este joven, un joven que trabaja aquí en el hospital y también reside en el barrio de Villa Guerrero. Pero no, no una persona que está invirtiendo, hay gente pobre que está bajo sacrificio y bajo esfuerzo, cogiendo préstamos para eso, eso es un abuso, eso no se debe de hacer. Yo misma no sé qué voy a hacer porque estoy, imagínate, no tengo ni palabras para decir el abuso que estamos pasando aquí ahora mismo, yo no tengo donde vivir, tengo una niña, no tengo trabajo, me siento muy mal porque yo no sé qué va a pasar con nosotros, yo estoy en la misma situación que la vecina que le acaban de tomar su casa, supuestamente hasta el lunes nos dieron un plazo, yo no sé qué yo voy a hacer, la verdad que no sé. ¿Y usted la han desalojado usted también? Ellos quieren desalojarnos a todos, quieren tumbarnos la casa encima, quieren supuestamente cambiar el panorama de cómo está Villa Guerrero, no sé qué va a pasar con nosotros, la verdad que no sé. ¿Y qué le han dicho ellos que piensan hacer acá en este terreno? Supuestamente van a hacer una calle y también van a hacer una escuela, no sé, la verdad que van a hacer con nosotros. Gracias. El que no tiene casa tiene que hacer casa donde aparezca, entiendo, el que no tiene casa tiene que hacer casa donde aparezca, no está mal hecho, todo esto está mal hecho. ¿Usted se encuentra mal que hayan tumbado esto? Claro, claro. ¿Y por qué? Porque la dueña de esa casa está pagando alquileras y 5 mil pesos y si ella hay una cocina. ¿Pero supuestamente estos terrenos son del Estado? Pero nosotros somos del Estado también, nosotros componemos el Estado. ¿Pero usted está de acuerdo que todo el que no tenga casa hay que construir? Construya donde haya. Porque el pagar, como está la situación, el pagar 5 mil pesos de alquiler ahora mismo, está pasando. Pero ella no se metió en ese solar así, ese solar se lo vendieron a ella y ¿qué usted cree que se debe hacer entonces ahí? ¿Esto que ese solar se lo vendieron a ella como en 80 mil pesos o algo así? ¿En 80 mil pesos? ¿Le vendieron ese solar? Sí. Ah, pues lo que entonces tiene que dar, ¿quién se lo vendió? ¿Devolverle su dinero? ¿Devolverle su dinero a ella? Porque fue que le vendieron eso a ella y ella lo compró. Ah, pues entonces el responsable fue el que lo vendió. ¿Y qué usted cree que se puede hacer eso? Bueno, el que vendió, devolverle su dinero a ella y no meterle los precios. Gracias.